Varias repercusiones causó la reunión que mantuvo ayer el gobernador de la provincia y el secretario de Pesca de la provincia del Chubut. También hablamos de Mariano Arcioni y Adrián Austin con el grupo femenino del gremio SOMU que nuclea a las marineras de aquí de la provincia del Chubut que desean subirse a los barcos y realizar las mismas tareas que realiza hoy un marinero. Surgieron compromisos e ideas a futuro. Y hace un ratito también tuviste la posibilidad de escuchar una conversación con la titular del Consejo Federal Pesquero para avanzar en la posibilidad de algún programa de capacitación sobre observadores de abordo que podríamos encarar juntos con el INIDEP. Esto es reciente, hoy tuvimos la conversación y estaríamos hoy por la tarde ya enviando el mail con el proyecto para que sea evaluado por el Consejo Federal Pesquero y financiado por los fondos, el Fondo Nacional Pesquero, el FONAPE. A partir de lo cual también, aparte de ser marineras, estamos buscando la posibilidad de encontrarles algún lugar como observadores de abordo de INIDEP, dependiendo del Gobierno Nacional. Ojalá sea así, este es uno de los pedidos que hicieron las chicas en el día de ayer y nos comprometimos a gestionar y hoy ya estamos dando los primeros pasos para buscar esa respuesta favorable que depende pura y exclusivamente del Gobierno Nacional, pero nosotros hacemos la tarea como nos corresponde. Y por otro lado, también la buena noticia, ya una empresa de flota amarilla ha accedido y ha convocado una marinera para subir actualmente, hoy mismo, a una embarcación para poder avanzar en la pesca de merluza en este caso, en Comodoro y Adavia, y esperemos que sean muchas más. También tuvimos una comunicación con Damián Santos hace un ratito nada más, del presidente de la CAPIP, en búsqueda de algunas alternativas para también poder subir algunas marineras a los barcos colorados. Y como ves, a pocas horas de haber realizado una reunión con el Gobernador, ya tenemos algunas respuestas para dar.